La cultura, la hora de la verdad es cultura, somos cultura. Se vuelven alegres, la noche está esperando. Si por la tita vas pasando, es mi cariño ella que vas atravesando. Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres, la noche está esperando. No hay caña dulce al que se esté quieto, ni quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente. No hay nadie que se quede en casa, un pie en la caminata pa' gozar la cabalgata. Y usted amigo que viene de lejos, agarre pues la suya que se me vuelve pendejo. Y fiesta, y rumba, y rumba que da. Bueno, sin duda rota, terminamos la semana muy jacarandoso, si empezamos esta igualmente, ¿no? Sí señor, doctor Fernando Akali, nos vamos hoy a nuestra sección de Cultura. Inicia la celebración de los 486 años de la fundación de esta ciudad. Un día como hoy en 1536, doctor Fernando. Y a propósito de esa celebración, les quiero contar que este fin de semana, pues ya oficialmente la salsa caleña, no como género musical, sino como tipo de baile, entra a la lista del Patrimonio Cultural de la Nación. La idea, doctor Fernando, es que hoy, en medio de esta celebración, se haga ese anuncio oficial, que bueno, además es hecho, fue una noticia que fue oficializada por el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura, tienen más de 10 años los caleños intentando que su forma de bailar salsa, que es reconocida además en todo el mundo, pues doctor Fernando entrara a esta lista, en la que además está el carnaval de Barranquilla, obviamente, el de los blancos y negros en Pasto, también el vallenato como género musical hace parte de esta lista, también la marimba de Chonta del Pacífico colombiano hace parte de la lista del Patrimonio Cultural de la Nación y a partir del día de hoy lo hará doctor Fernando la salsa caleña o la forma en como en Cali bailan salsa. Me parece una muy buena noticia, doctor Fernando, sobre todo para este día de hoy, y como ya les decía, se celebran los 486 años de la Fundación de la Ciudad de Cali. ¿Qué le parece esta noticia? Bueno, pues espectacular, aunque no es el género musical que a mí más me apasiona, pero tengo que admitirlo y sobre todo verlo bailar es un espectáculo, un espectáculo sin duda ninguna. Me gusta más el baile que el son, que la música. Sí, sí, señor, y en este caso es eso lo que se resalta con este reconocimiento. No es al género musical, porque, bueno, recordemos que la salsa no nació en Cali, pero sí la forma, pues usted sabe que allá tienen una forma específica de bailar y además es todo lo que de alguna manera encierra, ¿no? La salsa para los caleños, como en las comunidades hay tantas escuelas para aprender a bailar salsa. También en cada año en la Feria de Cali, no solamente quienes la bailan son protagonistas, sino quienes la escuchan, los llamados melómanos, por ejemplo, que tienen esa cantidad de discos y que saben tanto de música, hacen parte de esta cultura de la salsa caleña. También, bueno, como les decía, la cantidad de escuelas que hay para aprender salsa y, bueno, cómo la comunidad de alguna manera se relaciona a través de este género musical y de la forma de bailarla, doctora Fernández, y bueno, la cantidad de premios y reconocimientos que han tenido bailarines galeños a lo largo de los años. Doctora Fernández, ¿qué tuvo que hacer, digamos, la ciudad para poder ganarse este reconocimiento? Como ya les decía, tienen unos 10 años tratando de recibir este reconocimiento y desde la Secretaría de Cultura de la ciudad se ha presentado un proyecto que le han llamado como de salvaguardia y esto es que se va a aplicar durante los próximos 5 años para mantener esa tradición del baile de salsa caleña, la forma en como la bailan. Son unos 7 puntos específicos. La gente de Cali, desde la Secretaría de Cultura del distrito, tienen que cumplir este proyecto y si en los próximos 5 años se ha cumplido de manera exacta, pues no habrá riesgo de que la salsa caleña, como les repito, no como género musical, sino como forma de bailarla, salga de la lista. Me parece una muy buena noticia, ojalá se cumpla al pie de la letra de este proyecto que hizo que el Consejo Nacional de Patrimonio, a través del Ministerio de Cultura, pues le dé este reconocimiento a la ciudad de Cali y a la salsa caleña de incluirla como Patrimonio Cultural de la Nación. Esto por el lado de Cali, doctora Fernández. Nos vamos a Medellín porque a principios de este mes les hablaba de que se iba a realizar la edición número 32 del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Llevaban dos años realizando este festival solamente de manera virtual. Y este año, después de que se han relajado un poco las medidas por la pandemia del COVID-19, se ha hecho una agenda híbrida. A principios de mes empezaron con muchos eventos virtuales y desde el sábado 23 de julio ya se está llevando a cabo de manera presencial este festival en la ciudad de Medellín. Los eventos, doctora Fernández, van hasta el 30 de julio. Se van a realizar más o menos unas 68 actividades en toda la ciudad y también municipios cercanos a Medellín para que, bueno, quienes sean amantes de la poesía y quieran participar. El acto inaugural, digamos, ya de la agenda presencial de este evento, como les decía, fue el sábado 23 de julio, quien tuvo, digamos, el honor de ser el artista principal de este evento como invitado musical fue la Orquesta Filarmónica de Medellín. Hicieron un montaje musical de las aventuras de Don Quijote de la Mancha y participaron, doctor Fernando, más de, bueno, no, participaron más, no. Fueron siete artistas, siete poetas de diferentes países, los siete eran de diferentes países quienes participaron en esta gala inaugural. Se espera que vengan poetas de 83 países del mundo. Durante estos días estarán en Medellín haciendo conversatorios, haciendo poesía hablada, o sea, relatando poesía a voz alta en diferentes escenarios, en diferentes librerías. Pueden consultar toda la programación a través de la página web del festival. Hay, como les decía, eventos no solo en Medellín, sino en municipios cercanos, pues, a la capital de Antioquia para que puedan participar. Y ya nos vamos al ámbito internacional. Antioquia, que fue, que perdóneme, perdóneme. Tranquilo, tranquilo, sí, señor, que lo escucho. No vaya tan rápido. Que Antioquia, que ha sido cuna de grandes, de los más grandes poetas, o varios de los más grandes poetas que ha tenido Colombia. Sí, 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 señor. Sí. Claro que sí. No la veo muy convencida, pero bueno. No, no, usted nos ha atraído a varios de ellos. Me parece, a ver, espero que no me vaya a equivocar, pero José Asunción Silva, ¿no es antioqueño? No, señora, bogotano, súper bogotano. Ay, bueno, me equivoqué aquí, pero bueno, hemos escuchado mucha poesía de este poeta, doctor Fernando, en nuestro martes de poesía. ¿Por qué no nos menciona a nuestros oyentes? Algunos, para que, bueno, lo tengamos en el radar, doctor Fernando. Unos dos o tres poemas, perdón, poetas antioqueños que a usted le gusten. Le gusten mucho. Bueno, pues es que usted tiene, por todas partes, tiene Epifanio Mejía, tiene el grande Osorio de Santa Rosa de Osos, ahí se lo dejo para que me dé el nombre que utilizó, porque su nombre y apellido no le sonaba para gran poeta, Gregorio Gutiérrez González, gran inmenso poeta antioqueño. Los poetas antioqueños, Carlos Castro Saavedra, poetas antioqueños de primerísimo nivel en la lista de los poetas de Colombia y de América entera. ¿Porfirio Barba Jacob? Sí, señora, bravo, 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 bravo. Sí, 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 doctor, que ahí le he escuchado muy atenta siempre su martes de poesía, que le recordamos a nuestros oyentes que mañana martes lo vamos a tener a la hora habitual. Entonces, sí, doctor Fernando Emilia, imagínese hasta el 30 de julio entonces, desde el pasado sábado 23 de julio ya hasta el 30, poesía entonces en Medellín con conferencias, con lectura de poemas, con proyectos artísticos, bueno, una cantidad de eventos pues en función de la poesía, y no solo poesía colombiana, sino poesía internacional de diferentes partes del mundo. Y ahora sí me voy a un ámbito más internacional para cerrar nuestra sección de cultura del día de hoy y es que recordemos que este año, bueno, hace unos, qué, más o menos unos tres meses se llevó a cabo el festival Eurovisión, que es un festival de música que se hace aquí en Europa, siempre cada país de la Unión Europea escoge a un participante, y bueno, va a ese festival y a través de una votación de todo el continente se escoge a los tres mejores. Este año quisieron darle de alguna manera como apoyo de toda Europa a la invasión, por la invasión de Rusia a Ucrania, le quisieron dar el primer puesto a Ucrania este año. No era la mejor canción, claro que sí, todo el mundo lo sabe, pero era más un mensaje de unidad de Europa, pues a favor de Ucrania debido a la invasión. Normalmente quien gana, doctor Fernando, el festival de Eurovisión debe ser la sede del festival el siguiente año. Es claro que Ucrania desafortunadamente no puede ser la sede del festival Eurovisión para el año 2023 y ya los organizadores han anunciado que será el Reino Unido quien reemplace a Ucrania como sede del festival el próximo año. Ya es una noticia confirmada, será la BBC la que haga la transmisión especial, a nivel mundial del festival, pero de todas formas Ucrania como también un gesto de apoyo al país pasará directamente a la selección final. Normalmente se escogen unos 10 y no estoy mal, tengo que confirmarles el dato. Se escoge una cantidad de semifinalistas que van a esa final en donde ya pues todos los ciudadanos de Europa a través de mensajes de texto y por internet pues escogen a su favorito. Lo que van a hacer es que Ucrania o el representante de Ucrania pasará directamente a esa final, pero será el Reino Unido quien este año tuvo el segundo lugar en votaciones, su representante tuvo el segundo lugar en votaciones, será entonces quien acoja el festival el próximo año. Desafortunadamente pues en Ucrania es imposible, doctor Fernando, usted sabe ya como la invasión de Rusia a Ucrania pues ha afectado bastante porción del territorio, el 20% de Ucrania ya está en manos rusas y bueno no se sabe entonces cuándo se le pondrá fin al conflicto y por eso pues ya este festival está tomando previsiones. Será entonces el Reino Unido quien el próximo año sea la sede del festival Eurovisión 2023. Este año el tercer puesto fue para la representante de España, que bueno aquí la gente ha estado muy feliz con ese lugar porque quedó entre los tres primeros y ha sido pues la canción del verano. Pero como les decía será entonces el Reino Unido quien sea la sede y Ucrania pasará entonces a ser uno de los representantes que va directamente a la final. Ojalá, doctor Fernando, que la guerra acabe pronto, aunque ya se ha hablado del costo que tendrá la reconstrucción de Ucrania y bueno se hablan de unos 75 mil millones de euros y eso fue hace dos semanas. Vamos a ver por cuánto vaya la cifra de lo que costaría reconstruir Ucrania una vez se acabe la guerra, pero lo que sabemos es que está un poco lejos de terminar. Dios mío, cuánto irá a costar eso, cuánto irá a costar esa gracia del señor Putin y cuánto va a costar también recuperar a Rusia, ¿no? Porque si Rusia no ha tenido desastres físicos, ha tenido desastres económicos y si se ha caído el nivel de vida y si ha trastornado toda la economía rusa. De manera que para los rusos la guerra no ha sido gratuita tampoco. Y lo que se ha dicho, por lo menos desde Ucrania y algunos países de Europa, es que debería ser Rusia quien pague por la reconstrucción de Ucrania. En la reconstrucción de Ucrania, esperemos que la acaben de destruir para que podamos hablar de la reconstrucción de Ucrania, aunque hay buenas noticias como el pacto, el tratado, como se llame de Estambul. Es una excelente noticia porque eso permitirá que los granos de Ucrania lleguen al mundo, que se combata la hambruna mundial y que Ucrania empiece a recibir el dinero proveniente de sus gigantescas explotaciones agrícolas. De manera pues que ojalá este sea el camino para una recuperación de Ucrania y para una salvación de la paz mundial. Sí, señor, mire que ya hay fondos, sobre todo la UNESCO, que ya está recolectando para poder reconstruir las, digamos, esas edificaciones de patrimonio cultural de Ucrania, que bueno, que han sido destruidas por la guerra. Varios museos, algunas estatuas, iglesias, ya ahí hay un fondo, por lo menos para esa parte, para reconstruir los bienes culturales que han sido afectados por la guerra. Vamos a esperar, lo que decimos es todavía incierto qué tanto va a seguir durando esta guerra, doctor Fernando. Por el momento todo en cultura, en la hora de la verdad, no me quiero comer el tiempo de historia. 8 de la mañana, 53 minutos.